Un orgullo total ganarle a las campeonas de todo el torneo, tanto Cedalo como River en el clausura. Siempre nos quedamos ahí con las ganas de salir campeonas y por suerte lo logramos acá, jugando todas juntas. ¿Por qué crees que se quedaron hoy con el título? ¿Cuáles crees que fueron las claves? Para mí es el equipo. Nosotras, aunque nos llevemos mal o no tengamos tanta relación adentro de la cancha, somos uno, un equipo. Nos alentamos, nos apoyamos y eso es muy... es como que te sentís muy bien adentro de la cancha. Y eso nos diferencia de todos los equipos, por eso hablamos. A lo largo del torneo vino mucha gente de Dorrego también a alentarlas, no solo a ustedes sino que a todos. ¿Qué palabras tenés por ahí para ellos? No, nada, que gracias. Gracias por alentar, que ellos también nos suben el ánimo a veces, que estamos medias caídas, que no encontramos el gol, que ellos nos alientan, nuestras familias, nuestros amigos, siempre están ahí para apoyarnos. Yo fui a FEMEBAL siendo menor primer año con el profesor Tonchi de Argentinos. Y un año después Tonchi se fue a España a jugar por sí solo. Y le dijeron que si había jugadoras acá con potencial para que me vayan allá. Y hablaron de mí y de otras jugadoras. Y empezaron a llamar, a ver si podían venir. Y bueno, me tocó la suerte de que me llamaron a mí y pueda ir para allá. ¿Cómo fue la decisión junto, imagino, a tus padres, a tus familiares? ¿Cómo se tomaron esto? Y fue difícil, mi mamá lo tomó. Yo siempre quise ir a España, es un orgullo ir a España. Tan chiquita de edad, ya lo sabe, pero es mi mamá y me va a extrañar. Al estar seis meses afuera es medio complicado. Sí, me he contactado el club, Terrazas. Y después hablé con Tonchi y me dijo felicitaciones. Y no, estoy muy agradecida con él porque él fue el que me dio la oportunidad a esparcir mi juego en todo el mundo. Por último, así no te tomamos más de tu tiempo. ¿Qué es lo que esperas en esta nueva etapa que se te viene? No, nada, que sea feliz, que podamos lograr un montón de cosas con el club que viene, con este club que lo dejo, que lo amo. Nada, que sea todo feliz, que sea todo para adelante.